bendición siempre. Queremos darle las gracias a los patrocinadores, a City Banamex, Coca-Cola, Claro Música, que patrocinan este concierto de Gloria Trevi, que será este 27 de febrero. Vamos a empezar con... 27 de febrero. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos Revista Proceso. Dice, ante la cercanía del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, ¿qué mensaje podrías enviar bajo su sensibilidad como artista y como mujer, en un sentido de empoderamiento, luego de que por generaciones es un referente para el sector femenino? Qué lindo que digan que soy un referente para el sector femenino, porque creo que el sector femenino es así como muy amplio, o sea, porque no nada más es físico, sino también es espiritual, es el tener esa sensibilidad que tenemos las mujeres y que al mismo tiempo nos vuelve delicadas, pero nos vuelve fuertes. Así como dice mi canción de Me Lloras, soy pacificadora, una máquina de sexo y también una señora. Pues mi mensaje para nosotras es que nosotros somos la mano que mece la cuna y que está en nosotras decirles a las nuevas generaciones cómo queremos ser tratadas, respetadas y queridas. O sea, y en eso yo creo que tenemos que enfocar muchísimo nuestro futuro. O sea, desde el momento en el que llegan a nuestros brazos nuestros hijos, nuestras hijas, tenemos que comunicarles cómo deben tratar o cómo deben de aceptar ser tratados. O sea, porque lo digo yo, o sea, puede ser que mucha gente diga, ay, pues se hubiera defendido antes y cosas tarugas como por ejemplo, pero precisamente el haber vivido cosas que viví es lo que me da la autoridad para decir lo que estoy diciendo ahorita. Les mando un beso y muchísimas gracias y nos vemos el 27 de febrero en el concierto del streaming. Mucho se ha escuchado que estos tiempos de confinamiento han permitido un cambio de conciencia en la humanidad ante tantas pérdidas desde celebridades y personas en general. Considera Gloria Trevi que se ha logrado este cambio de conciencia y que ha cambiado en ella desde un sentido humanista. Espero, desearía con todo mi corazón que ese cambio de conciencia ya se hubiera dado. Sin embargo, cuando veo noticias en donde veo que secuestran, que matan gente, me impacta mucho. A veces me pega emocionalmente. Digo, bueno, o sea, está pasando todo esto que está pasando. No nada más estoy hablando de lo que es la pandemia, sino también de los maremotos de los que nos enteramos que de repente están sucediendo en Chile como terremotos en algunos lugares, o sea, y plagas como en Etiopía y todo. Y yo creo que deberíamos de concientizarnos todavía más en amarnos, en amar a nuestro prójimo, en amar nuestro planeta, en ser más limpios. Y ojalá que cuando esto tenga una nueva normalidad, porque creo que va a haber una nueva normalidad, que no va a ser normal como antes, creo que sería muy positivo que por lo menos mantengamos ciertos hábitos de limpieza. O sea, que que cuando le das la mano a alguien, esté seguro de tener la mano limpia. Gloria dice, en los últimos meses sorprendiste a tus fans con tu tienda online. Ahora este mes con tu Gloria Trevi Gumis, nos puedes platicar algo sobre esto y cómo te inspiraste para colocar tu personalidad en este producto. Bueno, mira, yo soy una persona que desde hace tiempo creo que soy como como madre, así como cabeza de una familia muy grande, que no nada más son mis Trevi Landers, o sea, mi mi público, sino también todo mi equipo de trabajo y toda mi familia a los que yo he decidido llamar tribu. O sea, somos una tribu. Y el hecho de que yo, por ejemplo, saqué unas gomitas es padrísimo porque no nada más me beneficia a mí, porque de repente una vez que una persona me preguntó, oye, ¿quieres ganar dinero con eso? Pues claro que quiero ganar dinero con eso. Pero creo que mucha gente va a ganar dinero con eso, los vendedores, los fabricantes, los científicos, las personas que prepararon el producto, si me explico. O sea, que hicieron la biotina, que hicieron el colágeno, que hicieron la vitamina D, los que hicieron el diseño. O sea, son demasiadas personas que se benefician. También en la, en la, en la, en mi online, en mi tienda online. O sea, creo que, que es algo súper lindo. Y los fans, bueno, que reciben el producto y que son muy productos, con los que se divierten, productos que son muy buenos y que aparte de todo, sí funcionan. Ok, dice, ¿cuáles son las expectativas que tiene Gloria Trevi al realizar un concierto online? Bueno, pues yo misma estoy nerviosa, estoy emocionada, estoy muy, muy sensible, porque nunca me he presentado sin sentir el público físicamente. Sin embargo, esto es Trevi in the house. O sea, voy a estar en tu casa. Así, o sea, lo siento como que va a estar muy íntimo. Y de repente eso me puede poner un poquito más atrevida, tal vez, en algunos momentos. O sensible. O sea, sinceramente, creo que va a haber mucho, mucho, muchas cosas que son espontáneas. Sin embargo, estoy planeando y planificando para que hayan sorpresas. Estoy ensayando mucho. Y tengo en, ahora sí que en chinga a los bailarines, a los músicos, a la gente del staff, porque, porque quiero hacer algo muy especial para ustedes. No, no había hecho esto de, de, de un concierto online, porque decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y de repente, pum, me cayó el 20. Y entonces, por eso lo estamos haciendo. Así que, espero que disfruten de las sorpresas de Trevi in the house. ¿Qué sentimiento le deja el poder reencontrarse con el público a pesar de la pandemia por este medio? ¿Qué te puedo decir? Me deja un sentimiento de emoción, un sentimiento, ay no, o sea, también de, de, de nostalgia. Siento una nostalgia que, que, que me va a llevar a cantar algunas canciones de las viejitas, que no he cantado hace mucho tiempo. Pero también de lo más actual. O sea, ay, ya quiero verlos, ya quiero que nos juntemos así y sentir todo el grito y toda la energía y todo. Ya, estoy desesperada, pero creo que es una buena, súper opción. ¿Qué sorpresas nos esperan en su show in the house para consentir a todos sus fans? Son sorpresas. ¡Ah, no, no les voy a decir! ¡Obvio! Dice, después del éxito que, después del éxito que ha cosechado con su sencillo en el encierro, llamado Demasiados Frágiles, ¿habrá más canciones originales en un futuro inmediato mientras la pandemia siga? Sí, mira, esa canción es de Erika Ender, ella es la compositora, que es una compositora amiga a la que quiero muchísimo y de repente me habló y me dijo, que era una canción que me gustaría que tú cantaras y cuando la escuché, bueno, sí se me hizo la piel así de gallina porque somos demasiado frágiles, porque lo invisible nos ha puesto a llorar, nos ha puesto prácticamente de rodillas, nos ha hecho morder el polvo, nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas, pero vamos a seguir adelante y vamos a salir adelante como humanidad porque ya lo hemos hecho otras veces. Entonces, Demasiados Frágiles es una canción que me encanta y música nueva, inmediata, ya viene rapidísimo. Yo creo que dentro de un mes y medio más o menos voy a estar presentándoles nuevos sencillos y nos vamos a poner más alegres, más punchis punchis, porque yo quiero verlos a todos felices. ¿Qué opinas de la situación actual de la industria del entretenimiento y cómo te ha afectado como artista? Bueno, este, me gusta mucho todo lo que se está manejando en cuestión de tecnología y todo. Por ejemplo, hace poquito empecé a hacer TikToks. Este, ténganme paciencia porque hay que entenderle a muchas cosas. Tiene como que muchos, muchos detallitos ahí. Este, y este, jugando ahí con eso, acabamos de tener el primer millón. Ahora sí, como decía la canción, pero súper, súper bien. A mí me gusta todo lo que, me encanta que por medio del internet y todo eso, podemos llegar más rápido a muchas partes del mundo. Es diferente porque antes, por ejemplo, había un programa, como siempre en domingo, en donde todo mundo te conocía el día siguiente. Y ahorita hay muchos canales de televisión, hay muchos medios de comunicación. Entonces, hay demasiadas opciones y de repente como que no es tan fácil concentrar a toda la gente en un medio. Pero, pero también como que esos medios ahora son nuestros. Y eso me gusta, me gusta mucho tener mi propio canal de televisión en YouTube. O sea, creo que son este, mi propio canal en YouTube, no es de televisión, pero bueno, como si fuera. Este, entonces me encanta todo eso. Siento que, 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 que el poder ya es muy de la gente. Dice, después de este show, ¿qué viene para Gloria Trevi en lo musical y si vendrán más shows como estos? Bueno, ahorita, por ejemplo, vienen muchas cosas porque estoy preparándome para el premio de lo nuestro, que es el día 18, justo el día del cumpleaños de mi hijo Ángel. Este, pero me estoy, me estoy preparando y no voy a poder comer pastel. Es muy triste, es una gran tragedia. Este, pero de todos modos tenía que prepararme para, para el video que les voy a preparar para el nuevo sencillo. Así que, pues, trabajando en eso, en cosas que, que yo creo que, y es bonito porque me van a, me van a reconocer mi trayectoria. Ahorita en Premios Lo Nuestro, este, y vienen muchísimos proyectos más. Muy pronto les voy a anunciar porque estoy por firmar un contrato muy, muy importante para mí. Este, y que emocionalmente es muy importante. Este, por otra parte, muy pronto va a salir la bioserie de mi vida. Y, bueno, qué bueno que es una bioserie porque realmente en una película es imposible contar mi vida. O sea, hubiera tenido que ser el, 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 no sé, como el Señor de los Anillos, pero triplicado. O sea, mucha historia, mucha vida, o sea, muchos momentos que he tenido. Y, pues, ahorita sí les voy a poder contar tanto desde que empecé con mis sueños, tanto cuando los empecé a realizar, tanto cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y luego cómo se levantan. Humilladas todas por. Después de tantos éxitos, ¿te resultó difícil la selección de canciones para este streaming? Sí, sí me resultó difícil porque tengo que agradecerle a la gente los éxitos y porque justo también acaba de salir al aire mi DVD del concierto de Diosa de la Noche. Y yo no quería presentarles algo que fuera Diosa de la Noche, sí, o sea, quería presentarles algo nuevo, algo diferente. Entonces, sí fue un poquito, un poquito difícil seleccionar, escoger las canciones, de repente decir esta, en esta ocasión no va, pero en esta ocasión esta sí va. Así que fue, fue difícil, pero al mismo tiempo fue bonito porque lleva así como que un camino de sentimientos y de emociones y todo, que yo creo que, que les va a gustar a todos. Ay, bien bonito porque fíjate que el otro día llega la, la, la muchacha que trabaja en mi casa, no en mi casa, pero en la casa de un amigo. Está en la casa de un amigo quedándome y yo siento como que es mi casa. Y llega la muchacha con la que me llevo súper bien y me dice, Oiga señora, ¿por qué están tan baratos los boletos? Y yo, mala, es pandemia. Dice Juan Carlos García del periódico Reforma, Hola Gloria, feliz cumpleaños. A lo largo de tu carrera has pasado por todo tipo de situaciones, desde gozosas hasta dolorosas. De todo lo que has vivido, ¿cuál es la que más te ha enseñado? ¿Y cuál sería el consejo que le darías a las nuevas generaciones para que no vivieran lo que tú? Híjole, yo creo que la que más me ha enseñado es que tengo varios, varios aprendizajes. Yo creo que una de las, una de las cosas que más me ha enseñado en la cuestión así del, del dolor es poner tu confianza en las personas equivocadas. Y, y cuando pones tu confianza en la persona equivocada, pues obviamente terminas traicionando sin querer a la gente que de verdad te quiere. Entonces, no pongas tu amor, ni tu cariño, ni tu, ni nada en, en alguien que no se lo merece. Eso es, eso es lo mejor que yo podría decir. Y sin embargo, dentro de las cosas bonitas, así positivas, está decirles que nunca se rindan. O sea, yo sé que estamos pasando por momentos muy complicados para muchos en, en lo emocional y para otros en lo económico, pero no se rindan. O sea, al contrario, busquen, porque creo que casi enfrente pueden tener la respuesta a sus problemas. Y siempre en la oscuridad hay que poner la vista en el rayito de luz y no dejes de ver ese rayito de luz porque se va a convertir en, en una luz impresionante, grande. Tú sigue la luz siempre. Televisa Monterrey dice, Gloria. Sigue la luz siempre. Gloria, eres un ícono mundial. ¿Cómo ha sido tu proceso para adaptarse a esta nueva normalidad? ¿Te sientes lista para dar un show sin público? Ay, o sea, yo nací lista. Ay, no, no es cierto. Este, me siento, me siento, la verdad es que me siento nerviosa, pero nunca me he parado en un escenario sin sentir esos nervios. Esos nervios te dan emoción, te dan sentimiento. Entonces, lista, no me siento nunca porque soy perfeccionista y todo el tiempo siento que lo puedo hacer mejor y mejor y mejor. Pero, pero me siento agradecida de poder hacer este streaming y de que ustedes me acompañen. Canal de Mexicali dice, ¿te gustaría hacer una colaboración con tu hijo? Ay, me encantaría. Me encantaría hacer una colaboración con él y creo que sí lo voy a convencer. Este, él está trabajando y preparándose mucho para sacar material musical, pero él quiere sacarlo así como que muy él, o sea, no quiere que yo me meta a ayudar en nada prácticamente. Dice, la mayoría de los seres humanos han hecho una o varias locuras en esta pandemia. ¿Te ocurrió a ti, se te ocurrió a ti algo? ¿Qué ha sido lo que hiciste? Bueno, me traté así de contener muchísimo para no raparme, güey, porque de repente así te daban, todo el mundo se rapaba y yo dije, ¿por qué yo no? Muy calma. Ay, sí, pero por lo menos me pinté el pelo así unos rayitos, me lo puse azul, luego a la siguiente semana ya lo traía blanco, pero se veía como verdoso, y luego me lo puse rosa, o sea, con esto estuve haciendo locuras, este, pero prácticamente eso, dediqué más mi energía a preparar productos como las gomitas para el pelo que tienen biotina, que tienen colágeno, que las pueden encontrar en Bella o Natural, este, y que están súper ricas, o sea, me mantuve más que nada ocupada en crear cosas, o sea, en estar con la tienda online, en estar con ese tipo de cosas para, para no, este, empezar a dañar más paredes, no sé, este, de repente tener sexo, cosas así, ¡ah! Dice Javier Posa, ¿cuál consideras que será el diferenciador de este concierto virtual en comparación con todos los que se han hecho desde el inicio del confinamiento? Pues yo creo que no lo sé, Manu, porque he tratado de no ver ningún otro, streaming de mis compañeros, o sea, no por nada, o sea, yo creo que cuando pase mi streaming, ya voy a echarme todos los streamings habidos y por haber, pero para no influenciarme, porque si de repente veo algo que me gusta mucho, ya no lo voy a poder hacer, porque ya lo hizo otra persona, ¿sí me entiendes? Si no quiero parecer copiona, o si veo algo que no me gusta, este, ay, entonces eso no lo hago, no, prefiero yo solita bailar suelta y sentir, o sea, no, no limitarme por nada, todo lo que voy a hacer lo estoy haciendo porque sale de mi cabeza, de mi corazón, de mis emociones, y ya después voy a ver todos los demás streamings, que va a tener diferente, quién sabe, ay, sí, porque no he visto los demás. Veremos a una Gloria Trevi desatada, es decir, como en tus inicios, tomando en cuenta que será un show lleno de éxitos, ¿cuánto tiempo durará el show? ¿Hay manera de que se pueda alargar la duración? Este, mira, no sé cuánto va a durar el show, exactamente, no, no lo tengo medido, este, pero sí, sí hay posibilidades de que, de que si piden otra, cante otra. Vamos a estar ahí checando los comentarios de la gente. Dice, la jornada, Mónica Rodríguez, ¿qué mensaje de esperanza daría Gloria Trevi a su público para sobrellevar esta pandemia, ya que mucha gente, así como ha sacado cosas buenas, desafortunadamente muchas más han entrado en crisis, depresión, y más por todas las pérdidas que ha conllevado esta situación? Mira, estoy súper consciente de que hay gente que se ha quitado la vida, de que esta pandemia ha provocado muchos divorcios, separaciones, todo. Híjole, no quiero sonar, o sea, no quiero que, 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 que sonar así como que, ay, Gloria Trevi de Calcuta ni nada, pero, pero yo creo que Dios, o sea, tomarte de la mano de Dios, rezar cuando te sientas más desesperado, desesperado, este, yo creo que son cosas que te, que te ayudan a hablarle a la persona que amas y que sabes que te ama, y, y escuchar de esa persona ánimo, o sea, vamos, o darle ánimo a esa persona, porque o necesitas a alguien, o alguien te necesita, entonces, tienes que ser fuerte por esa persona que amas y que sabes que necesita de ti. TV y novelas, ante el premio Lo Nuestro a la trayectoria, ¿cuál de tus canciones le dedicas a tu carrera y qué mensaje tienes para tus fans con esta? ¿Cuál de mis canciones le dedico a mis fans? ¿Para qué? ¿Para la pandemia? No, es, dice, ante el premio Lo Nuestro a la trayectoria, ¿qué canción le dedicarías a este premio? Yo con razón me estaba haciendo bolas. Este, bueno, yo sería feliz cantando Abrance Perra, así en un premio, porque siento que es como divertido, como, Abrance Perra, que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa, pero siempre se asustan con la rola, o sea, ¿qué tiene de malo decir Abrance Perra? Si las perritas son muy bonitas y yo tengo como tres en mi casa, y conmigo contando cuatro, ay. No, dicen que, dicen, a mí me encanta decir que para una gata, una perra, para una perra, una loba, para una loba, una leona y para una leona. Esta, cabrón. Pero, esa canción me gusta, pero les voy a cantar otras. Gloria, vives en Estados Unidos, invitabas a los migrantes a votar y se dio un cambio. ¿Cómo se respira este cambio con Joe Biden? Bueno, pues, ay, qué difícil, porque fíjate que no me gusta a mí meterme tanto en la política, pero brincar, brincar, los borregos, ay, si empezamos a cantar la canción de los borregos y del señor presidente y todo, o sea, sí me meto, sí me meto, y de repente, por ejemplo, yo subí un video en mi Instagram de Biden, porque precisamente me lo mandó mi papá, y lo subí cuando, cuando el señor ya supuestamente había ganado, estaban discutiendo que probablemente no, que si sí, que si no, X. O sea, mi papá me mandó el video y se me hizo una filosofía muy bonita, aunque fuera un video, ya sabes, este, promocional, partidista o lo que fuera, la filosofía de ese video yo me sentí identificada, y lo subí, y luego empezaron ahí a hablar, 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 y yo dije, guau, tanto latino defendiendo a una persona que se la pasó atacando a los latinos. Pero bueno, este, siento que se respira un ambiente de alegría y de, y de más unión. ¿Cómo visualizas los conciertos si sigue la pandemia azotando al mundo? Este, eso no va a suceder, punto. Eso no va a suceder. Yo creo que entre las personas que desgraciadamente se han enfermado, pero que se están curando, se va a hacer un círculo de personas que tienen mucho anticuerpo. Dicen que son pocas las personas. Bueno, hola, ¿quién habla? Sí, ah, ok, no. ¿Por quién votas? Por Gloria Treviga. Entonces, yo creo, yo creo que hay personas, este, que eso no va a suceder, que la pandemia, algunos van a tener anticuerpos, otros van a estar vacunados, y se va a ir la curva, ahora sí, de verdad, para abajo. Y creo que vamos a entrar a una nueva normalidad, en donde sí va a ser importante mantener limpieza, y yo creo que eso es muy bueno, porque nunca sabes, al darle la mano a alguien, si se rascó o no se rascó ante los huevos. Pero, este, entonces es bueno que te laven las manos, saludos a la gente. Los proyectos de Gloria Trevi este 2021, ¿cuáles son? Son, sacar música nueva, este, hacer videos, mantenerme súper activa en toda la cuestión, por ejemplo, de las gomitas, quiero sacar otros productos también para el cabello, también estoy trabajando así con mi tienda, voy a estar sacando cosas y diseños nuevos, y yo creo que van a haber conciertos, pero yo creo que un poquito ya más avanzado el año, y empezaremos con sorpresas muy padres, hacer programas, y primero Dios, cuando ya se abran las fronteras, hacer algunos viajes para encontrarme con ustedes, allá en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en España, en todos lados, de una manera así, directa. Hola Gloria, tus espectáculos siempre han destacado por la producción que manejas en cada una de tus giras, incluso algunas tienen una historia que le dan un toque teatral, ¿este show virtual, en qué está inspirado, y cómo echas a volar la imaginación, para que sea atractivo para el público? Sí, mira, respiro. Quisiera contarles, pero la verdad es que quiero que lo vean. Es importante para mí que eso se mantenga un poquito así como más en sorpresa, y que nos vayamos conectando, pero sí, o sea, nada más en los ensayos, de repente se me pone la piel chinita, así chinita, por las canciones que voy a cantar, por, por ejemplo, estamos ensayando con los bailarines, pero así a todo, como si hubieran 50 mil personas en una arena, sin embargo, a veces que estamos así practicando y sudando y todo, yo pienso, el lugar en realidad va a estar vacío, sin embargo, espero sentir la energía de la gente por medio de los aparatos, la energía es algo que puede viajar sin necesidad de nada y llegarte, es como una oración. Gloria, ¿tendrás meet and greet con fans? No creo que sea ahorita adecuado ni correcto, nos estamos haciendo pruebas, que bueno, si me ven chistosa la nariz, es que me la han picoteado muchas veces, pero más que nada, yo creo que ahorita todavía no es el momento, falta poquito, o sea, falta poquito, no van a ver meet and greets, porque mis meet and greets son de abrazo, de beso, de llorar, de apachurrar, son abrazos rompecostillas, si me entiendes, o sea, a los fans, a mis fans les gusta decir, escúpeme a mí, cuando el doctor psiquiatra, que aviento la Coca-Cola, el refresco, lo que sea, no el agua, entonces, no creo que ahorita sea muy seguro, por más que me hayan picoteado la nariz, ¿verdad? O sea, y más no por mí, sino por la gente, pero muy pronto, yo sé que esos abrazos, y esos besos, y todo, regresará. Sobre la bioserie de Gloria Trevey, que dirigirá Carla Estrada, veremos alguna participación especial de Gloria. Todo va a ser una participación mía, o sea, estoy súper entregada, y sobre todo, no pretendo que mi serie sea así, una serie en donde yo salga como una persona que nunca cometió ningún error, si me entiendes, sino al contrario, quiero que en mi bioserie se comparta, no mi verdad, sino la verdad. Gloria, última pregunta, ¿cómo celebrarás tu cumpleaños? Y cuéntanos algo más de este concierto. Pues, mi cumpleaños lo voy a celebrar trabajando, porque todavía tengo muchas cosas que hacer, haz de cuenta que ahorita tengo que trabajar un poquito, no un poquito, bastante en todo lo que van a ser los outfits que me voy a poner para, pues, para la alfombra, para el show, para otra sorpresa que va a haber dentro del show. Tengo que trabajar en lo que me voy a poner para el streaming, estoy para el streaming, estoy en el ácido, o sea, literal. entonces yo creo que mi cumpleaños va a ser ir sintiendo tranquilidad de que todo está avanzando para hacer algo súper especial para toda la gente, porque sé que la gente necesita eso y necesita esperanza y siento que el simple hecho de nosotros pararnos en un escenario y digo nosotros a lo de todos mis colegas artistas y todo y darles esa energía es importante y ese es mi trabajo, decirles que sí se puede, no con palabras sino con actos, con hechos. Gloria, durante toda tu carrera, los medios de comunicación han sido parte importante de tu carrera. ¿Qué les puedes decir en este momento a todos ellos que están aquí presentes contigo apoyándote en este concierto? ¿Qué mensaje les dejarías a todos y cada uno de los hoy conectados aquí? Que me miren a los ojos, así, no, a los ojos, porque quiero decirles así, gracias, muchísimas gracias, gracias desde que tengo 19 años, gracias por acompañarme durante tanto tiempo, y por ayudarme a llegar a tanta gente. Los amo con todo mi corazón, sé que hemos hecho travesuras y locuras y que en ocasiones han barrido el piso conmigo, pero también me han llevado al cielo y los amo y los agradezco todo. Ya. Gracias, Gloria. Algo más que quieras decirle a tu público, con esto terminamos, agradecemos a todos los medios de comunicación, el que hayan mandado sus preguntas y el apoyo incondicional a nuestra artista siempre. Pues a mi público, lo que me falta por decirles, se los voy a decir, enter in the house, ahí en el stream. Nos vemos, recuerden, este 27 de febrero a las 8, 8, 8 y media de la noche, hora, México. pero nos vemos todos, todos, toda la raza, por todos lados. Ya los vi, ya los vi de Perú, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Estados Unidos, México, de Rumanía, de España, eso va a estar muy bueno. Gracias a todos, gracias Gloria por tu tiempo, gracias, nos vemos el 27, hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias.